Soy Beatriz Otero, productora de vinos boutique bajo la D.O. Munchan, en Priorat, España. Cómo empecé a elaborar vinos boutique es el resultado de una apasionante historia que empezó en 2016 cuando encontré mi finca y su viñedo con cariñena de cepas viejas. Fue un amor a primera vista, una profunda conexión con el terroir y la viña. Rápidamente entendí que amor significa cuidar y respetar. La finca Libera Prima, de 7 hectáreas, se sitúa en Almaz del Sarraillé, localizado en el término del Mar Roche. Esta es la zona sur y cálida de la D.O. Munchan, donde la climatología viene marcada por las montañas, la influencia del río Ebro y los vientos del mar Mediterráneo. Las montañas del Munchan marcan el contraste de temperaturas entre el día y la noche. El clima cálido y la orientación sur favorecen la óptima maduración de la uva. La pequeña región del Priorat es mundialmente conocida por la gran calidad de sus vinos. La variedad estrella en esta zona son las garnachas. Históricamente las cariñenas han sido utilizadas siempre como un coupage con las garnachas. Pero en mi terroir, mi viña y mi finca, las cariñenas han encontrado por más de 40 años un medio de expresión de manera única e independiente. Hace tres años inicié el proceso de recuperación y replante de cepas de cariñena. Con este proyecto pretendo mantener y defender esta variedad, posicionando las cariñenas del Munchan dentro del panorama vitivinóicola nacional e internacional. Hoy elaboro ediciones limitadas del vino Olivera. Cada añada es pasión contenida en una botella. El vino Olivera es un boutique wine proveniente de una parcela de una hectárea de viña con cepas viejas de cariñena de 46 años de antigüedad. Esta es una oportunidad especial para aquellos wild lovers que quieran formar parte de este apasionante proyecto. Participar en la recuperación y replante de nuestras cepas de cariñena te permitirá disfrutar de nuestras ediciones más limitadas del vino Olivera. ¡Anímate a formar parte del proyecto Libera Prima y sus cariñenas! ¡Gracias! Gracias.